nuevamente te damos la bienvenida a tu canal de tu portal de salud en esta ocasión el tema será propiedades medicinales de la quina en la actualidad es muy común escuchar a las personas hablar de la quina o quina quina como un medicamento natural capaz de curar ciertas afecciones en el cuerpo curiosamente esta exótica corteza con aspecto de cascarilla es utilizada desde la época precolombina de latinoamérica resulta que nuestros ancestros la implementaban como un tónico antiséptico astringente y hasta febrífugo con los avances de la tecnología en la comprobación de que la quina es un medicamento tanto natural como efectivo podemos encontrar en diferentes modalidades como por ejemplo en polvo extracto tintura vino entre muchas otras son diversas las propiedades medicinales de la quina la cual podemos implementar de diferentes formas bebidas medicina natural remedio etcétera y beneficiar de manera efectiva a nuestro organismo en su totalidad lo principal a destacar es que se compone de cuatro caloides que ayudan a mejorar diferentes enfermedades tales como el paludismo y se implementa además como un antioxidante y previene la degeneración de las células evitando enfermedades como el cáncer a pesar de ello la quina en la actualidad es más utilizada en bebidas tónicas para beneficiar los procesos digestivos y depurativos del cuerpo y evitar afecciones como la retención del líquido para desechar las toxinas dañinas del organismo la quina además se puede utilizar como un antibiótico natural a través de infusiones las cuales son capaces de reforzar nuestro sistema inmunológico pero no solamente es necesario tomarla también se puede aplicar de forma cutánea en el cuerpo para desinfectar las heridas y acelerar el proceso de cicatrización sin problemas para adquirirla no es necesario ir hasta Perú lugar de procedencia de la corteza podrás encontrarla en cualquier farmacia o naturaleza y así obtenerla en diferentes modalidades en algunos casos líquidas en polvo o directamente como corteza sin importar cómo la adquieras tomando en cuenta que los procesos de preparación serán distintos pero al final la quina te proporcionará los mismos beneficios hay diversas formas para preparar la quina una de las modalidades más comunes y como la consumía nuestros acentos eran simplemente masticarlas sólo debes agarrar un troce de la corteza ingresar a tu boca y masticar con los dientes luego tomar un poco de agua considerando que su sabor es algo ácido y listo de esta manera podrás aliviar el dolor de dientes e inflamación de las encías otra forma es diluirla en agua como una infusión sólo debes tomar en cuenta que por cada litro de agua debes agregar 10 gramos de quina lo mejor en este caso es dejarla reposar y tomar en promedio dos a tres veces por día para las mujeres que sufren de dolores menstruales la quina es un remedio natural e ideal sólo debes diluir una cucharada en polvo de la corteza en un medio litro de agua poner a hervir esperar a que se enfríe y simplemente tomarla durante todo un día en caso de problemas de caída de cabello la quina puede servir para reparar la fibra del cuero cabelludo sólo debes diluir en un litro de agua un poco de sal un gramo de quina y dejar macerar por 15 días para luego aplicar en estos baños rutinarios antes de aplicar el shampoo existen otras formas caseras para incluir la quina como parte de nuestro remedio natural preferido lo importante destacar es que posee ciertas contraindicaciones por tal motivo si deseas incluir esta corteza entre tus medicamentos naturales debes primero consultar a un fitoterapeuta o tu médico de cabecera estos vídeos están hechos para fines informativos y antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia los remedios caseros citados aquí sólo utilizados de forma complementar a tu tratamiento médico e infórmale a tu doctor por último te pediría solo tres cosas uno para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida tan solo logueate y activa la campanita gracias 2 si te gustó el vídeo apóyame con un me gusta y compártelo en tu red social favorita si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar 3 por último te agradecería que te suscribieras a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta el próximo vídeo